Con Zacarido y toda la gente de salimos por abajo, River tiene 90 minutos para salvar el año, 90 minutos. Hoy en Brasil ha sido bochornoso el partido de River, mientras se hablaba de la épica, mientras se hablaba de un equipo de Gallardo que en Brasil se agrandaba, que era guapo, que iba para el frente, hoy cometió todos los errores posibles que se pueden cometer en 90 minutos y mucho más. Generó pocas situaciones de peligro, un Borja desaparecido, un Colidio perdido, un River básicamente perdido en Brasil. Un River que nunca pudo encontrar un fútbol serio contra un Mineiro que lo supo jugar desde el principio, que supo cuándo tenía que reclamar, que supo cuándo tenía que tener la pelota, que supo administrar con paciencia los momentos del partido, que lo supo leer obviamente en el artífice de un Gaby Milito que está muy acostumbrado y que conoce mucho al fútbol argentino y sobre todo a Marcelo Gallardo. Y un River que lo único que genera es una incógnita y una duda con destillo de tristeza, con destillo de fracaso y es que River está en las puertas o de ser el fracaso del año por haber prometido tanto y por haber generado nada o de ser un equipo con una épica histórica. River tiene la oportunidad de jugar una final en su casa, de jugar una final en su estadio y sin embargo hoy está fuera de la Copa Libertadores. Tendrá un desafío muy complicado el próximo martes al enfrentarse contra este Mineiro que le gana por 3 a 0 y que bien sabe que en el más monumental va a jugar contra un River desesperado por intentar revertir esta situación. Perdió River, perdió por 3 a 0 y lo viviste a través de Salimos por Abajo. Gonzalo, un abrazo.